Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video ¡Ay! Moana está dormida ¡Miren! Y solita está ahí, es que ahorita está ahí, está soñando pero con ojo abierto ¡Ay! Fresas Fresas, ven Miren ¿Aquel día que venimos? ¿Ah? ¿Aquel día que venimos? ¡Lupita! ¿Sí? Se la cambiaron ¿Y le pusieron más delgada o más gruesa o igual? Igual Parece que usted dijo que le van a dar más delgada Sí, pero igual La bolsa es más pequeña la... ¿La de acá? ¡Ah! Esa Sí Yo digo que hay cosas cuando uno tiene eso que... que uno no siente cuando orinaba Ajá Yo cuando miraba la bolsa llena decía yo ¡Uy! Todavía oriné Sí Porque como uno no siente Sí 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 Me dijo No serás muy lejos, mira Aquel día salió muy lejos el video Este... Pero mira, pero la cosa de la rupita también lo otro también por ahí mismo o no? ¿No? ¿No? Ah, eso es al baño Sí Ah... Sí No es fácil, pero Dios siempre le va ayudando Sí Es que yo digo que... Como dice el dicho El dicho, no sé si el dicho o la palabra Dios lo dice ¿Quién no le da carga a quien no la puede llevar? La Biblia lo dice La Biblia es, ¿no? Este, como él piensa que hay dichos que dicen que la Biblia lo dice Ajá Así es un dicho Ajá Este... Y... Pues yo siento que él sabe a quien le da las cargas porque como acá persona débil va Sí Tenemos nuestras divinidades Sí Entonces, por eso le dio a usted Me dio una llevada Sí Entonces, cuando le digo que gracias a Dios, yo me sigo luchando cada día Cada día Sí Y las buenas gentes que nunca nos han dejado solas Eso es lo que también importa, ¿verdad? Que ahí se ve el amor como en el prójimo Ajá Que en el momento de enfermedad y todo ahí estén Ajá Ajá Porque hay momentos donde también... Ajá Yo creo que hay personas que les toca llorar solos porque no hay quien... Sí Mi papá es uno que cuenta a él Cuando él se trajo muerto a un niño de Jalapa Ajá Él no tenía caja Él lo trajo así En el hombro Sí Y dice que ahí en el progreso todavía se recuerda de unas personas que le dieron una cajita Ajá Y él siempre lo dice Y yo le agradezco al mano tal, dice él, ¿no? Ajá Porque cuando vimos esa vez, mire debajo del aguacero con su cajita en el hombro Viera qué tristeza Yo todavía me acuerdo Ajá Sí Así me dice él, que en las verdaderas amistades, dice, se conocen en el hombro Sí Sí Cabal Eso era lo mismo que yo le decía cuando me esperaron, bueno Ajá Porque fueron contaditas las que me llegaron a ver Y no es porque yo sea mala o yo sea atletista, o sea, que yo tenga enemigos, sino que simplemente no les nace el amor por uno Ajá Porque aún, aún usted sabe que diciendo que amamos al Señor, habemos personas que de diente al labio amamos al Señor Ajá, claro Porque, como dice, ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no te aman a ti mismo? Ajá Porque ahí es donde uno más necesita de la otra persona Y también, qué cosas también que yo me doy cuenta que a veces cuando se muere alguien más, aquellos grandes arreglos de flores, aquellas grandes arinales, 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 arinales Así dices todo, pero bueno, como el mundo está hecho así, ¿verdad? Sí ¿Y qué podemos hacer? Tiene que haber de todo para que sea mundo Sí Así de la llave ¿Qué, cómo decís vos? ¿De qué? ¿Qué significado tendría el mundo si todo fuéramos iguales? Ajá, no, no fuera, no fuera mundo, pues Fuera saber un planeta perfecto si todos fueran los iguales Igual también si hablara el mismo idioma, ¿verdad? Ah, sí No fuera lo mismo No, fuera de muy diferente Ajá Por culpa de que ellos Fue cuando, eso de los idiomas, fue cuando querían hacer la torre La torre de Babel La torre de Babel Entonces, ellos querían hacer su cosa a su propia Y no sabían que era más alto Ellos dijeron que iban a hacer una torre y llegar al cielo Al cielo Ellos, con su exaltación, entonces el Señor bajó y los cayó Y le sentimos su diferente lengua, por eso es que hablamos diferente idioma Yocho habla en chino Sí Que bueno, gracias a Dios que Dios me siga bendiciendo grandemente Así es Sí, porque ese muchacho tiene un gran corazón que yo me quedo así sorprendida Porque que alguien mande dos mil que sale de un solo para ayuda es algo que el que tiene el gran corazón lo hace Sí Porque no le mandó solo a usted, sino que le mandó a más personas, ¿no? Entonces ahí él está sufriendo como a tres familias y ve algo bien bonito Sí 500 le mandó, miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muchas gracias Muchas gracias Que Dios se los pague y que lo mantenga aliviadito y en tu trabajo, ¿verdad? Para que… Siga apoyándose Sí Personas ajá, personas así son… Con bocas Sí, igual… Un saludito ahí para don Héctor Están bien A Don y Alondra, que ellos siempre están ahí… Preguntando Sí, preguntando ahí pendientes de… A ver cómo están y así Dios los siga bendiciendo y cuidando Ustedes también, porque ustedes son el medio para que les ayudas a nosotros Sí Y viera que ahí es cuando uno se sorprende y dice Ah, me quedé con una ayuda, digo yo Pero ya como que ya dos años llevamos y yo como que ya me confié de que cuando hay una ayuda ya Porque Dios viene ya tocando otra vez con nosotros Y ahorita gracias a Dios ya tengo otras cinco Qué bendición va, porque Dios nunca… O sea, cuando viene alguien y se estanca y ya no mandó una ayuda, pero viene y toca otro corazón Claro Y porque a usted casi que le traíamos ayuda de don Héctor Y ahora ya es él, ya dos veces que es él Ajá Y entonces el otro señor que se llamaba José Reyes Pero algún día él va a volver a mandar otra ayuda Porque él cuando manda también manda bonita ayuda Sí, también don Rudy y Arnoldo, ¿verdad que él…? Ah, sí, pero él ya no va Ya, no, nunca no veía De verdad, él era el que quería separar en el Alpita Ah, sí, sí Yo ya no supe de él Ajá, porque a mí nunca me llamó tampoco Y fíjate que es triste poner a pensar en uno que pueda, pues, que esas personas puedan, ah, ya hayan fallecido Porque… Y uno ni cuenta ese día Es que como uno solo tiene el número de esa persona Y ellos se dan cuenta de la vida de uno porque uno graba todo Sí Pero uno de ellos no Ajá, cabrón Y él la última vez, pues, estaba enfermo, ¿verdad? Ajá, sí, me contó que estaba enfermo Pero esperemos en Dios que esté bien y si algún día vuelve a ver los videos, pues, que comunique, ¿verdad? Porque yo le llamé varias veces y ya no me respondió ¿Sólo para saber de usted? Sí, para saber cómo está, no por interés a que mande nada Ajá, sí Sí, no, porque como hijo platicó varias veces Sí Y uno le agarra cariño a las personas Ajá, cabrón Eh, tal vez hay alguna persona que a uno se le van por alto porque son personas que te mandaron una vez y a uno se le dio el nombre Ajá A don Ezequiel se le ayudó, no, a don Siba Sí, a don Ezequiel de él, bastante, pero Sí, se le me ayudó bastante Y aquella señora de la calle que estaba teniendo verduras Ah, sí, cierto Ajá Y hay varios que se me han perdido, pero Ya lo vamos a ir a buscar Que Dios, este, los guarde, los cuide donde quiera que anden porque uno quisiera hacer memoria de todos los que nos han mandado ayuda, pero Y como usted dice que a veces uno no tiene el número más que el suelo de ellos Sí, y a veces lo cambian Ajá Porque nosotros la niña tiene el de don Ezequiel y el de la hija de la monja Ah Un par de diferentes, cualquier cosa le preguntan a la hija Sí Y, pues, uno le agarra cariño aunque diga a la gente que no Uno le agarra cariño a Vallele porque también donde es don Jesús Miranda a tiempo que lo conoce Sí, a tiempos Y él tal vez no ayuda mucho a las personas, pero cuando vino a apoyar a doña Lina lo hizo Ah, sí, ahí ayudó a lo que otros hacen por pocos, él lo hizo de una vez, va Sí Qué bonito, ¿verdad? La verdad que todos hemos encontrado en este transcurso de nuestro camino Sí, pero tengo gente Y como me decía alguien ayer que me escribió en WhatsApp, va Ojalá más personas como ustedes, ¿no? Que andan apoyando y andan viendo el, el, pues, la necesidad, me dijo, porque Miren los políticos de doña Ayakili no hacen nada Sí No hacen nada Vienen a hacer algo, a dar una bolsita de vida cuando ellos quieren quedar de ahí todo el año, va Pasa que no dan nada Sí Entonces, hay personas que dan sin, sin recibir nada, solo porque Dios siempre está ahí Sí Dándole su trabajito y todo Ajá, cada vez, comparten con los que tenemos menos Sí También Dios bendiga a don Edith Najarro, ¿verdad? Él que también es como un mejor apoyado Ah, sí, también él, y a varios canales, va Nosotros, ayuda por medio de otros canales también Ay, ayuda también el otro de las obelinas Sí, muchas gracias, Dios le bendiga Sí, gracias Y, pues, primero de eso seguimos Gracias, José Ángel, Dios me lo bendiga Él dice, niña Luz, cómo está la piel Él dice, niña Luz, me dice A ella le dice un montón de, niña Luz y Dona Luz Dona Luz, me da la piel Dona Luz Y Doña Blanquita, niña Ayer venimos de Adolfo y acompañado de Adolfo, ¿verdad? Y me dice, papá, Dona Luz, feliz cumpleaños Ni a su papá quizá le había dicho feliz cumpleaños a ella, ¿sí? Es que es bien divertido el niño, ¿verdad? Bueno, mientras entonces volvemos a la próxima, les bendiga